Listo. Bueno, esta es mi cinta de los recuerdos. Les voy a explicar un poquito, más o menos, cuáles son los recuerdos, porque así, solo con la foto, no creo que se pueda entender fácilmente. Este primer recuerdo es la parte de cuando conocí el televisor. Yo creo que muchos conocimos el televisor desde que estábamos pequeños, pero no sabíamos qué era. Eso me pasó a mí. Sí, mi madre me ponía a ver televisión, pero eso para mí no era nada, hasta que un día, cuando empecé a tener conciencia de que era lo que sucedía a mi alrededor, me di cuenta que mi mamá lo prendía. A partir de ahí, empecé a utilizarlo cada día más, y ahora lo utilizo todo el día y toda la noche, cada vez que tengo tiempo, ya que es uno de los medios de comunicación más importantes en mi vida y más representativos. Este segundo recuerdo es cuando conocí el teléfono por primera vez. Cuando tenía aproximadamente unos 4 años, yo corría a contestar el teléfono, pero no sabía para qué servía. Cuando tuve más o menos unos 10, 11 años, me empezaron a enseñar los teléfonos. Ahí fue donde comprendí la complejidad de estos números y para qué servían marcarlos en ese teléfono. A partir de ahí, empecé a utilizarlo como todo el mundo, y definitivamente es un recurso muy importante cuando quiero comunicarme, no solamente para hablar con mis amigos, sino para llamar y conseguir tareas, para hablar de las cosas que tenemos en la universidad, para distintas cosas. Este de acá es cuando conocí el internet. Cuando tenía, digamos, unos 12 años, no recuerdo muy bien, alguien una vez me dijo, ¿tienes mail? Y yo me pregunté, ¿mails? ¿Qué es eso? Inmediatamente corrí a una sala de internet, porque en esos momentos no tenía un computador, y me abrieron una cuenta en Hotmail. Fue ahí donde conocí este correo electrónico. Y como sabemos, a partir de ahí, pues se ha ido desarrollando diferentes páginas de internet, diferentes cosas como el Messenger, que me sirve para comunicarme con todos mis amigos, el Facebook, que es una red social excelente, que no solamente es para hablar, sino para jugar, para crear eventos, soy fanática de eso, me encanta el internet, en especial Facebook. Y este último es cuando conocí el celular por primera vez. Recuerdo que el primer celular que llegó a las manos de mi mamá fue un Nokia llamado Panela, como comúnmente se conoce. Se lo regalaron a mi mamá, y como lo dijo Alvin Toffer en los videos, los niños hay veces son los que más rápido aprenden, por tanto yo cogí este celular y el manual y me volví una experta en este celular. Entonces ahora podemos ver que hay diferentes celulares de distintos tamaños, y ya no son pues tan grandes, y no sirven para muchas otras cosas. Entonces esa es la cinta de mis recuerdos, en los cuales hice un poquito como memoria en esos específicos momentos, porque yo creo que a muchos les pasa que cuando les preguntan ¿Cuándo conociste el televisor? ¿Cuándo conociste el internet? Para nosotros es algo ya tan común que tendemos a olvidar estas cosas, por eso digo que existe un momento clave en el que yo digo, yo soy bebé y lo tengo al frente pero no lo reconozco, pero soy más grandecita y ya sé para qué sirve. Entonces yo creo que todas las conexiones que puedo hacer respecto a esto de cuando conocí el televisor y el internet, es que por ejemplo en mi vida el televisor y la internet hacen parte fundamental, sin ellas yo literalmente no podría vivir porque yo llego a mi casa y quiero relajarme, entonces prendo el computador, me meto a internet, he hablado del messenger, investigo tareas, el internet es un recurso valioso para, no solo para mí, sino para todos los estudiantes, porque en él podemos investigar distintas cosas, podemos conocer lugares mediante fotos, podemos ver mapas, podemos hacer muchísimas cosas que no solamente nos ayudan tanto para la universidad o para los estudios, sino también como para conocer nuevas personas, intercambiar con personas de otros países, descubrir nuevas cosas, nuevas tecnologías, estar pendiente de qué es lo que está sucediendo alrededor del mundo, en fin, el internet y la televisión como ya lo he dicho son vitales para mí. Por otro lado puedo decir que cuando estaba haciendo esta cinta de los recuerdos, le pregunté a mi madre, madre, ¿recuerdas cuando conociste la televisión por primera vez? Y ella me dijo, claro, eso fue un hecho que marcó mi vida, pero ¿por qué? Porque cuando mi mamá tenía unos 5 años, en la década de los 60, ella solamente tenía un televisión en su casa, que se reunía toda la familia a ver la televisión y ella recuerda muy bien el momento en que todas las ciudades y todo el mundo se reunió para ver la llegada del hombre a la luna. Por eso digo que para estas generaciones pasadas, estos televisor y el teléfono eran unos lujos tecnológicos que para nosotros ahora son cosas del común. También puedo decir que a medida que han pasado los años, por ejemplo desde el nacimiento de mi madre hasta ahora, hasta mi generación, se han venido desarrollando infinita cantidad de cosas como el internet, el computador, el teléfono celular, la fibra óptica, no sé, una cantidad infinita de cosas que nos han ayudado y beneficiado, no solamente a la sociedad como tal, sino a los ingenieros industriales. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido parte de la creación de todos estos elementos. Nosotros estamos en la capacidad de coger algo, desarmarlo, volverlo a armar y mejorarlo. ¿Por qué para qué estudiamos los ingenieros industriales? Para poder analizar y mejorar y dar soluciones. Entonces, así como lo dijo Alvin Goffler en uno de sus videos, nosotros siempre vamos a estar en continuo aprendizaje y creando muchas y muchas más cosas. Entonces el papel importante de un ingeniero industrial es participar de todos estos procesos productivos. No solamente en el desarrollo de nuevas tecnologías, sino en la aplicación de ellas a los distintos procesos. ¿Por qué? Porque un ingeniero industrial puede trabajar desde una planta de producción hasta estar en la parte de logística. Entonces, si yo estoy en la parte de producción, perfecto si creo una nueva máquina, perfecto si creo una forma más corta de un proceso de producción. Pero si estoy en logística, ¿de qué me sirve como que solamente conocer la parte de las máquinas? Por el contrario, tengo que estar enterado del Internet, de las bases de datos, de las redes, tengo que estar en constante comunicación con diferentes países, tengo que estar pendiente de que la materia prima me llegue exactamente en el momento en que yo lo dije. Entonces, los ingenieros industriales tenemos que estar pendientes de todos estos avances tecnológicos, porque nos van a ayudar muchísimo en un futuro a comunicarnos mejor, a tener mejor planificación, a poder analizar muchísimo mejor las cosas, a dar soluciones más correctas y aplicadas para un caso específico. En fin, nosotros tendremos muchísimas aplicaciones de todas estas tecnologías. ¿Por qué? Porque un ingeniero industrial, como ya lo dije, tiene que estar pendiente en una empresa de todo lo que está sucediendo y poder aplicar todos sus conocimientos a los distintos problemas o inconvenientes que se estén realizando. Por otro lado, yo en un futuro veo una sociedad completamente llena de tecnologías, donde la verdad espero que alguna vez lleguemos a tener carros que vuelan o cosas así, o que pueda llegar al espacio. Y no creo que esté muy lejos. De pronto no lo alcanzaré yo, pero gente más adelante sí lo alcanzará. También puedo decir que quisiera ser parte de, en el futuro, cuando ya esté trabajando como ingeniera industrial profesional, quisiera ser parte de una empresa que pueda estar abierta a estos grandes mercados. Porque, como ya sabemos, Colombia no es que sea un país muy tecnológico. Sin embargo, si logro vincularme a una empresa multinacional que tenga acceso a estos mercados tecnológicos, podría recoger todo lo que esos mercados me están brindando. Entonces, la verdad, espero hacer parte de algo así para poder utilizar todas esas herramientas que la tecnología me dé y poderme desempeñar mucho mejor como un ingeniero industrial.